Si fuera por mi las noches fueran ajenas Para no ser el culpable de embriagarme de manera Si fuera por mi el amor sería más fuerte y morir envenenado Con los sueños opacados Si fuera por mi hablaría con Dios a diario Convencero que me borre la memoria del pasado Si fuera por mi no existiera calendarios Ni minutos ni segundos para no seguir pensando Si fuera por mi reciclaría todo aquello que dejó en mi Si fuera por mi anularía la parte donde ella vivió en mi Si fuera por mi El amor y el dolor Música 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 Música